En la línea sur del brazo de tierra de la península, una entrada de mar forma una de las vistas más impresionantes de la República Dominicana, la Bahía de Samaná. La vida de esta apacible ciudad está estrechamente ligada a las aguas de la bahía. Las artes de pesca, la navegación en yates y las excursiones náuticas desde sus embarcaderos hacia Calle Levantado o al Parque Nacional de los Haitises dan sustento a muchas familias samanenses. La hermosa vista de este subalecón es dominada por el extenso puente peatonal que une la tierra firme con dos pequeñas islas que invitan a la aventura para el caminante. Cubiertos por una exuberante vegetación tropical, el trayecto de un callo a otro por la sección más extensa del puente permite una visión panorámica de la ciudad de Samaná, cuyas edificaciones trepan por las laderas de la península. Del otro lado se aprecia la magnitud de las aguas de la Bahía de Samaná, mientras en el horizonte se perfila la costa de Sabana de la Mar. Bajo los pies del visitante se encuentra el refugio de decenas de yates de vela o motor, catamaranes, lanchas deportivas y otros tipos de embarcaciones que se mecen suavemente en la superficie. El puente cubre la distancia pasando sobre una línea de arrecife coralino y de formaciones arenosas donde viejos barcos encallados se integran al paisaje y hacen la delicia de los fotógrafos. Más allá de los callos, pequeños promontorios rocosos completan la línea como un collar de esmeraldas, dando un carácter agreste a la tranquila visión. Esta es tejada atrás por las rápidas embarcaciones que se dirigen en busca de la mayor atracción de la Bahía de Samaná y la que la hace conocida en todo el mundo, la observación de ballenas jorobadas. También conocidas como yubartas, cada principio de año, entre los meses de enero y marzo, miles de ballenas jorobadas nadan una 3.000 millas desde la fría costa este de los Estados Unidos hasta las cálidas aguas de Samaná para encontrar pareja y aparearse. Las hembras embarazadas tienen a sus crías con las que luego hacen el camino de regreso hacia el norte. Se estima que en cada temporada llegan a visitar la Bahía de Samaná hasta 5.000 ballenas jorobadas. El ecosistema de la Bahía es rico y variado, con una abundancia de especies marinas de peces y mariscos que forman la base de la gastronomía local. En sus aguas, cientos de aves encuentran alimento, especialmente gaviotas, garzas y sobre todo una población de pelícanos que ya es inseparable del paisaje de Samaná. La Bahía de Samaná ha sido incluida por la UNESCO como Reserva Universal de la Biosfera. Por sus encantos, forma parte del club de las 30 bahías más bellas del mundo que reconoce la hermosura de estos paisajes de más de 20 países.